Y empezamos otra vez, de corazón, con Kikura, y suena otra vez. Sube, 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 sube. Otra vez, otra vez, otra vez. De corazón. Con la mano arriba. Suena, suena, suena. Esto es para ti, baby. Rico. 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 Y nos vamos Allá donde nos esperan Muy pronto estaremos ahí Yo, yo, yo Yo, yo, yo Yo, yo, yo Esto va para mi gente Para todo el mundo Vosotros somos Wonky Kura Wonky Kura Wonky Kura